muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente de eeuu jay biden ha declarado una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país norteamericano según un comunicado publicado por la casa blanca múltiples factores amenazan la capacidad de eeuu para promover suficiente generación de electricidad para satisfacer la demanda esperada de los clientes es el texto tras detallar que entre ellos se encuentran las interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en ucrania y los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias